Continuamos con más. El niño oscilación del sur Enos es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico Ecuatorial cada cierto número de años. Presenta dos fases opuestas, una de calentamiento y lluvias en el Pacífico Oriental conocido como el niño y la otra fase de enfriamiento llamada la niña. Esta oscilación de las temperaturas es oceánica y atmosférica y está a su vez relacionada con el fenómeno atmosférico denominado oscilación del sur, el cual consiste en una oscilación de la presión atmosférica en el Pacífico Occidental. La relación o acoplamiento entre estos fenómenos trae grandes consecuencias climáticas en gran parte del mundo. A través del siguiente testimonio que provee el ICA comprenderemos las implicaciones de esta situación en el agro y la situación ambiental en general. En principio, ¿qué es el fenómeno Enos? Cuando hablamos del fenómeno Enos nos estamos refiriendo a un fenómeno a escala planetaria, pero que se genera en el Océano Pacífico Ecuatorial. Es un fenómeno a través del cual las aguas de la parte oriental del Pacífico experimentan un calentamiento más allá de lo normal, incluidas las aguas del Pacífico Centroamericano. Es un fenómeno que tiene además impactos atmosféricos muy grandes porque ese calentamiento de las aguas en el océano van a alterar fundamentalmente los patrones de viento. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un fenómeno como el fenómeno del Niño, que es un fenómeno como el que les acabo de explicar, a nivel centroamericano lo que vamos a experimentar fundamentalmente es un déficit de precipitación en toda la vertiente del Pacífico. En algunas zonas del Caribe Centroamericano, lo que tenemos es un exceso de precipitación con algún tipo de inundación. Cada cuánto se produce el fenómeno del Niño, por ejemplo, cuando hablamos en ese sentido lo que tenemos que decir es que es un fenómeno recurrente, pero que es aperiódico, o sea que no tiene una periodicidad establecida. Entonces, cada dos, cada cuatro años, cada seis años, nosotros podemos tener un fenómeno. ¿Qué repercusiones tiene en la agricultura? Lo primero es que asociado al Niño, como lo dijimos antes, lo que tenemos es un gran déficit de precipitación. Un déficit de precipitación fundamentalmente en el corredor seco centroamericano. Esa falta de lluvias lo que nos genera principalmente es un problema muy serio en lo que son cosechas, en lo que son granos, las cosechas de granos. Normalmente hay que hacer una variación en la calendarización a la hora de sembrar granos, arroz, frijoles, sorgo, maíz. Son cultivos que sufren tremendamente cuando tenemos problemas de sequía. De hecho, en el último Niño, 2009-2010, se hizo un análisis sobre los impactos parciales de ese fenómeno sobre la agricultura y esos cultivos que les acabo de mencionar son los que sufren más. Pero no solo eso, también la ganadería. El acto que está ubicado en las zonas fundamentalmente en donde la sequía es muy recurrente, también hay mucha pérdida de cabezas de ganado o los tienen que sacrificar sin tener, digamos, que el peso adecuado. Esos son los grandes impactos que el niño tiene sobre la agricultura. ¿Y cuál es la importancia en el manejo de la información? Un sector, si no tiene la información adecuada, en el tiempo adecuado, se nos va a ser muy, muy difícil poder generar políticas de mitigación, políticas de adaptación, políticas de manejo de riesgo. Y es ahí hacia donde nosotros vamos. O sea, los climatólogos, los oceanógrafos, lo que estamos queriendo es generar sistemas de alerta temprana donde la información pueda llegar a los sectores productivos en general en un momento adecuado para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Muchas veces, muchísimas veces, y yo le cuento por mi experiencia en Centroamérica de trabajar con el niño desde el año 83, o sea, ya hace muchísimos años, muchísimas veces nosotros generamos información y en los puestos, en los mandos medios o en los mandos altos, ahí se queda la información. O sea, no se socializa hacia el sector productivo. Por eso es que es fundamental y en eso sí hay muchísimos esfuerzos que están haciendo, creo que en el proyecto Euroclima lo están haciendo muy bien, en donde la información la han segregado hasta nivel de distrito, hasta nivel de cantón, en donde se tiene por regiones tan específicas y pequeñas como esa, cuáles podrían ser los impactos que determinados fenómenos podrían ocasionar sobre el sector agropecuario en general. Y con esta información llegamos al final de esta emisión. Gracias por la sintonía, me despido, soy Yileni González y hasta una próxima oportunidad. Colombia aprueba primer debate de proyecto de ley que penaliza pesca ilegal. Cae un 10% de empleo en sector primario mexicano. En Panamá, el plátano curare se reproducirá en laboratorio. Música 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 Música